Unos 25 jóvenes con discapacidad de Pérez Ceredón participarán en el curso de habilidades blandas brindado por la Universidad Nacional con el apoyo del Consejo de la Persona Joven. Este comenzará el 4 de abril en el campus de la UNA en el Cantón y se darán las instalaciones de la antigua Escuela Científica. El curso se denomina Formación por Competencias Básicas y Vinculadas al Mundo de Trabajo, Habilidades Blandas para Jóvenes con Discapacidad. La idea es potenciar las habilidades blandas en las personas con discapacidad, que en realidad todos necesitamos las habilidades blandas, pero quizás por algunas barreras, por sobreprotección o por posibilidad de participación, hay habilidades blandas en las personas con discapacidad que se ven limitadas. Entonces todos tenemos las habilidades blandas, la idea no es enseñarlas, sino vivirlas, experimentarlas, sentirlas y sentirlas en esa convivencia también con los muchachos y con las muchachas. Son jóvenes entre los 18 y los 35 años de toda la zona de Pérez Celedón, desde Buenos Aires nos visitan ahorita. Durante el lunes y martes de esta semana se llevaron a cabo las entrevistas para seleccionar a los jóvenes que participarán. Se están realizando las entrevistas hasta lo que es el mismo barrio Sinaí, en donde se va a realizar el curso. El curso se va a realizar en las instalaciones de la Escuela Científica, e iniciaríamos el 4 de febrero y terminaríamos el 13 de abril. Entonces eso significa que estaríamos aproximadamente dos meses y medio nosotros acá en la zona, en el que las personas jóvenes participarían tres veces a la semana, ¿verdad? Los martes, los miércoles y los jueves. Ellos irían de ocho y media a tres y media. Y si nos preguntamos por qué tantas horas, bueno, son tantas horas porque si estuviéramos trabajando, nosotros también en una jornada laboral estaríamos de seis a ocho horas. Entonces para que sea un proceso de transición, de autonomía, también se potencia muchísimo la autonomía porque hay chicos que no saben viajar solos. Entonces desde que salgan de sus casas a tomar el bus hasta llegar a la Universidad Nacional, es todo un proceso importante que también pues valora muchísimo el curso. Para este proceso se cuenta con cuatro facilitadores. El programa dará inicio en febrero y durará dos meses y medio. Las elecciones serán tres días a la semana, martes, miércoles y jueves con una oración de siete horas al día. Cabe indicar que se brinda el servicio de alimentación, los materiales para el curso, apoyo económico para el transporte y al final un certificado de aprovechamiento. Sí, el curso promueve que participen 25 jóvenes con discapacidad. Entonces somos un equipo de cuatro facilitadores y siempre hay dos asistentes en el curso como para brindarles apoyo en la alimentación, en la movilidad, tanto apoyo personalizado también. Si hay chicos sordos, el curso promueve con un intérprete del ESCO. Igual, si la persona necesita apoyo con la letra ampliada, entonces se brindan todos los apoyos y ajustes razonables para la participación efectiva. Las entrevistas más que todo es como para conocer los intereses, las expectativas, y también ver un factor de edad, porque si la persona ya está como al límite de los 34, 35 años, entonces hay que darle prioridad a esa persona, porque todavía chicos que tienen de 18 a 19 podrán tener muchísimas oportunidades más. Pero ya a estas edades, por el límite de edad con los que nosotros trabajamos, entonces hay que promover esto. También como parte del proceso, sus jóvenes tendrán una práctica en diferentes empresas. Bueno, la práctica es una semana, ¿verdad?, por la dinámica que tiene el curso. Entonces es un proceso de seguimiento y acompañamiento con las empresas que se nos unen, como una red de apoyo para promover, ver a que esas personas realicen esta práctica. Entonces también es una invitación para que las empresas interesadas, pues también nos puedan buscar y puedan recibir a esa persona. Tiene muchos beneficios tener una persona con discapacidad en la empresa. Primero es el que todos y todas necesitamos un trabajo. Tenemos todos ese derecho. Aparte, ahorita hay leyes que promueven que una empresa tenga un incentivo económico y se les deduzca el impuesto sobre la renta con una contratación de una persona con discapacidad también, ¿verdad? Y múltiples opciones o incentivos, ¿verdad?, que hacen que la empresa se motive. Este es el segundo año que se brinda este curso, ya que en el 2018 se dio en el Cantón. Este curso se espera que concluya el 13 de abril.